Desde Diarte, Escuela de Danza, se preparan con todo para una nueva edición, la número 10 del Niño en Movimiento. Le contamos detalles y le mostramos los ensayos. Por el décimo año consecutivo, el ciclo del Niño en Movimiento lo llevamos adelante y lo vamos a poner en el escenario del Teatro Vera el próximo 23 de agosto a las 17 horas. ¿La temática que van a presentar? Bueno, en la primera parte se van a presentar talleres de ritmo latino y el taller de árabe. Y en la segunda parte ya una obra, un estreno que se realiza con toda la escuela. ¿Cómo es ese mundo de Bajo el Mar? Bueno, la obra se llama Una búsqueda bajo el mar y está basada en la película de Disney de Nemo, de Buscando a Nemo. Y es una obra que tiene de un acto y que cuenta un poco la historia de este padre que hace lo posible para buscar a su hijo que unos buzos los raptaron para llevarlo en una pecera. ¿Vos también formás parte de ese espectáculo? Yo formo parte del espectáculo, yo en este caso soy Marlín, el papá de Nemo, después tenemos a Joaquincito, él vendría a ser de Nemo, después tenemos la profe de comedia musical, Telvina Bravo Jiménez, va a ser de Doris y con la participación también especial de Juan Ignacio Vila que va a ser de El Tiburón. Muchísimos bailarines, muy chiquititos vemos en escena. Sí, sí, tenemos desde el kit hasta la compañía, toda la escuela va a estar involucrada en este evento y va a participar de este evento. ¿Cómo marchan estos días de ensayo? A full, vamos yendo bien, ahora estamos empezando a hacer todo lo que sería prueba de micrófono y corrigiendo los últimos detalles de todas las coreografías. Imagino las expectativas puestas en esta presentación. Sí, la verdad que sí, principalmente porque ya el año pasado en el Niño Movimiento anterior ya pusimos unos chispazos de teatro pero con audio grabado. En esta oportunidad incluimos teatro en vivo, todo amplificado con micrófonos, también hay canciones, o sea no solo es un espectáculo de danza sino que vamos sumando otras disciplinas artísticas. ¿Cómo es el tema de la venda de las entradas? La venta de las entradas va a estar en venta aquí en Diarte, todavía no la tenemos en este momento, lo vamos a informar por el Facebook seguramente a partir de qué momento nos entregan las entradas para poder empezar a venderlas. ¿Algo más que quieras agregar Luis? Esperamos a todos los chicos de Corrientes que inunden el teatro porque la verdad van a salir muy contentos, hay mucha danza, mucho teatro, mucho baile, mucho canto. Y es abierto al público. Y es abierto al público, es abierto a todo el público. Reiteramos día, lugar y hora. Teatro Vera, 23 de agosto, 17 horas. Reiteramos día, lugar y hora. Vamos a ver.